Entonces que pasen Vivo y Joreva contra Vivo y Juanito Ya salieron los dos participantes, la salida es para Vivo y Juanito Cuando quieren siguen En modalidad freestyle, que va a Vivo la gente en el sexto asocijo ¡Selizaje! La gente que se encuentra detrás del sonido, que su voz les pasa para atrás Gracias Los que prefieren el pollo, apáguenlo, apáguenlo, porfa Ya saben como son las reglas En esta modalidad también tendremos dos salidas Esporte Vivo y Joreva Baila, baila Última salida para Juanito ¡Vivo! 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 ¡Gracias!